Conectados ¿Cada cuánto chateas? Todos los días ¿Y cada cuánto chateas? Cuando tengo wifi ¿Cada cuánto no chateas? No, muy poquito tiempo La verdad, esto se convirtió como en la mejor herramienta de trabajo De comunicación, de todo Estaba un segundito, como cada tres segundos Estaba hablando por celular en su momento Chateo todo el día Siempre que tenga una oportunidad Que no esté trabajando, si me preguntan algo Y estoy ahí, ahí, chateo ¿Y cada cuánto chatea? Ay, mija, siempre que puedo ¿Con quién chatea? A ver, cuente Con muchos contactos que tengo ¿Qué piensas de la gente que chatea mientras está conversando con otras personas? Malísimo No, no sé, me parece como falta de respeto Que no le pongan atención a los otros compañeros o amigos A veces se necesita, pero a veces a veces me está entrevistando a mí O está hablando allá Dígame a ver ¿Qué piensas cuando hay un grupo de amigos reunidos en un bar, en una fiesta O solamente en la casa Y están pegados de su celular? Ah, no, eso sí, no No lo comparto Para nada, incluso peleo con las personas cuando lo hacen Porque creo que ya es un momento para compartirlo Con respeto Igual si le preguntan a la reunión y responde Tiene su mente ocupada en las dos cosas, está utilizando sus dos hemisferios ¿De qué manera crees que los medios virtuales le aportan a las relaciones interpersonales? Eso te permite, digamos, acortar distancias, también te permite generarlas Muchas veces necesitas comunicarte con alguien y eso te puede ayudar a comunicarte rápidamente A dar información, a pasarle un dato Pero también, digamos, muchas veces te genera, digamos, no hay un contacto físico Y eso puede generar una distancia con el otro Son muchas relaciones descompuestas por, por ejemplo, estamos tú y yo en un restaurante Y pues yo creo que hay personas que no se aguantan la tentación de venir y mirar Y gestionar con su celular Tenerse informados una ventaja Y una desventaja es de pronto que uno deje atrás la familia, los amigos por estar en el celular Está perdiendo el contacto personal entre las personas, los amigos, la familia y todos En estos días se me perdió el celular y me quedé 20 días sin él y estuve feliz Porque me desconecté del mundo sin el celular ¿Con qué se va a encontrar? Con una hermana ¿Cómo se llama? Margarita ¿La llamamos? Margarita ¿O le chateamos? No, ella no lo está chateando Ah, bueno, entonces ya me mola Margarita ¿No te asustas? De pronto caminando con el celular en la mano No, esa habilidad se va desarrollando Uno va pues como poniéndole atención a todo el entorno a medida que vas pues digitando las teclas en tu teléfono Que eso no se hizo para... Eso se hizo para acordar distancia y no para interrumpirlo a uno, imagínese usted Yo le di gracias a Dios cuando déjeme acorde Espérame que estoy en una entrevista, ahorita te marco No me vas a pagar por la entrevista ¿Cuánto cobras? Gracias, abrazo, paso a la noche